¡El tope! ¿Quién chingados en su sano juicio agarra un tope y lo avienta al piso? ¡The Baby in Yellow, capítulo del gato! Pero antes ya sabes, déjame tu pedazo de like y coméntame qué número de like fuiste en este video. Comenzamos con el primer capítulo de la sección del gato, ¿vale? Que se llama curiosidad, ¿vale? Hay quien en el elevador que se descompuso por alguna razón, la verdad es que yo no sé por qué, yo no lo usé. Vale, eh... ¿Qué mierda? Está, bueno, le cerramos. No sé por qué, ha de estar como temblando, no sé. Sigue al gato negro, a ver. Vámonos, gatito, vamos a acabar esto rápido, ¿vale? Tenemos que seguir al gatito. Me creerán que no vi para dónde se fue el gatito, ¿eh? Yo creo que para acá. ¿Qué? Ok, fue esto madre, ¿vale? Tenemos un gatito, ¿vale? 10 de 12, muchas gracias. ¿Por qué no puedo subir? Ah, es que le tienes que apretar, Rusito. Sigue al gato. Se metió como en esto, ¿no? ¿Dónde carajos ando, mi bro? Ah, aquí está el gatito, ¿vale? ¡Hola, gatito! ¡Miau! ¡Miau, qué bonito eso! ¿Se metió en la pintura? Ok. Ah, vale. Una hinky dama o algo por el estilo gatito que está... Me está absorbiendo. Tengo que darle un sorbito al agua. Espérenme, ¿eh? Siga al gato negro. Eh, pero eso dicen que es de mala suerte, ¿eh? No sé. A ver por los gatos negros, pero bueno. Yo no digo lo que dice la gente. Yo digo lo que la gente dice. ¿Qué mierda dije? A ver, gatito. Ok. ¿Y cómo te voy a seguir, hermano? Curiosidad. Aquí arranca curiosidad. ¡Ay, ay, ay, ay! Sígueme lo más rápido que puedas. Ya estás, padrino. No se diga más... ¿Me convertí en un gato? Nah. No te creo que soy un gato. No, ¿verdad? No, no, no. Ya entré bien. Ah, estaba como acostado o algo por el estilo. Ah, mira. Ahora estoy en la pintura. Y allá está el niño. Es todo emperrado. Como de, ay, se me fue mi juguete. 2 de junio. Entrada 940. Viajar por pinturas sigue siendo la forma... La mejor forma de moverse entre mundos. Debo ocultarme del niño. Podría acabar como los demás. ¿Cómo va a entrar ahí, mamón? Aquí va un liberado. Pues ya sé, pero... 14 de septiembre, a ver. Aquí va un libro. Ah, que si serás... Vale, 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 vale. Entiendo. Coloca el libro en su lugar. Ah, este es un 3. Y acá hay otro. Y hay un 2. Vale. Entonces yo creo que aquí va un 3. Vale. Esto lo tiro. Aquí hay otro libro. Ay, ruso. Es que no te fijas. 1, 2. Vale. Ah, que había dos libros. What the fuck? No, entonces no es este. Es el 5. Perfecto. Investiga la sala de la caldera. Perfecto. A ver, tenemos... Girar la válvula. No, 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 no. Espérate, espérate. Bueno, si alguien murió, no fue mi culpa. Yo soy nuevo. Está soldado, vale. Toma un pedazo de carbón. Cerrada. Ok, luego, ¿qué? ¿Qué pasa si le he hecho más? ¿Va a explotar? ¡Que explote, que explote! ¡Ahora sí corre! ¡Ay, que soy buenísimo! Soy buenísimo, brother. Soy buenísimo. Para este lado no hay nada, ¿vale? ¡Qué bárbaro, eh! O sea, hay veces que digo... Roser es tremendo, eh, la verdad. Ok, esto está cerrado. Pasí, vi el screen, bro. Eso, me volteé. Nada, estoy cabrón yo. Pero ahí viene otro screen y me volteo. Ahí está el juguetito del niño, eh. What the fuck? ¿Cómo llegó eso ahí, calamardo? Ok, aquí sí está abierto. Ok. Hay como un terremoto o algo por el estilo, ¿no? No sé qué pasa aquí, la verdad. Explora fuera de la puerta, ¿vale? ¿Hola? Ok, aquí está el gatito. Coger un libro. Parece muerto. Parece... Está muerto, bro. Ah, dicen que esta planta tal vez se le dio al niño y fue como de... What the fuck? ¿Qué le pasó, no? ¡Es Wally! Pon una pila nueva. Pila estropeada. Pila. Ahí está la buena, ahí está la buena, mi gente. Ahí está la buena, eh. Tú te revives. ¡Vamos! Bienvenido a la life. Lleva al robot arriba para repararlo. Ok, ok, ok. No se diga más. Ven, robotcito. Pobrecito, men. Pobrecito, mira. Pobrecito. Ahí te voy a dejar, eh. Espérame. Vale. Ahí, permisito. Ok. Conecta, robot. Vale. ¡Ah! ¡Qué bonito juego, eh! Te lo juro. ¿Qué pasó? ¿Tocar? Ah, ok, ok, ok. Un minijuego, vale. ¡Toma! Concentración, gente. Fácil. ¡Ah! Casi. Quiero los tres de un golpe, gente. Ok, creo que no era necesario. Quería verme pro, pero no me salía. Pobre robotcito estaba sufriendo. Me agarraste tomando agua, chiquilín. ¡Ah, caray, caray, caray! ¿Encuentra tinta para Newton? ¿Tal vez aceite? Déjala. Aquí. Resotó dando el aceite. ¿Qué pedo? Ahora, ahora. Ay, no me digas que le hicieron algo a mi robot. ¿No? Ahí estamos. Arreglado, 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 robotcito. ¡Ay, mírame su corazón! Perfecto. Ahora que le falla. Ah, no tienes patas. Coloca un potenciador. Nuevo. ¡Ay, caray! Ahora está más cerca el niño, ¿eh? ¡Ay, Dios! No me había percatado. Tal vez no lo debo de poner en otro enchufe. Vale. Así era. Aquí va algo. Ok, creo que aquí es el potenciador. Ah, demonios. ¿Dónde, carajos? Ah, es un tope. Vale. Y este tope se lo voy a poner a la puerta. Vale. Listo. Ahora sí agarro mi robot. ¡Ah! Végale. Ah, perdón. No, no me fiqué, güey. No me fiqué. Ok. Ahora sí le damos energía. Y le vamos a dar un potenciador nuevo. Vale, vale. ¿Si no? Aquí va a ser. Este es el bueno. Aquí está el potenciador. Vale, vale. El juego está buenísimo, gente, ¿eh? El juego está buenísimo, te lo juro. Ahí está tu potenciador, padrino. Para que diga. Para que no diga que el rosito ahí... ¡Shh, shhh! Lo consiente. ¿Es en serio? ¿Ahora lo tengo que encontrar? ¡Qué mierda! Ah, llegó el niño. Sí, ah, huevo. Tenía que llegar. Ah, estás de este lado. Ayuda, no te van a reparar. Ok, vale. Necesitas una llave. Aquí está tu llave. Eso, eso, eso. Ponédnosla a chambear. Ponédnosla a chambear. ¡Qué bonito! ¿Qué me haces, copa, chickens? Ahora sí ocupas aceite, ¿vale? Vale, 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 vale. Te voy a conseguir. Cabrón. Paniqueane. Ahí te va el aceite. Arréglalo que quede, perrón. ¡Ah, era para ti que tenía sed! ¡Ah, madre de Dios! Ah, ¿qué más ocupas? Un martillo. Vale, vale, vale. Martillito. Martillo. Martillo para el niño. Ahí le va, niño. Échselo. Eso, eso, arréglale. Eso, eso, eso. ¡Tú puedes! ¿Ya lo arregló? Eso, me gusta. Me gusta. Vámonos, que ahí viene el niño. Vámonos. Vámonos. ¡Perfecto! Oye, Newton nos ayudó bastante. Llegó el niño. ¿Lo alcanzaron a ver? Ay, mamita. Vamos al laboratorio. En un jardín secreto, lejos de miradas indiscretas. Un asilo en carcosa, protegido por los sabios. Ahí le voy, a ver qué se tiene que hacer. Ah, mira, esta es tu casa. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonita casa! Clávate ahí, Newton. Clávate. Ok. Abrimos. ¡Gracias! No, esta madre ya no saco juguetes yo, eh. Muy bien. Tenemos una plantita. Girosfera. La girósfera. Girosfera. Cosecha la flor reactiva. ¡Hola, pendeja! ¿Cómo carajos va a cultivar eso? ¿Ahora yo soy plantero o qué? La planta azul. Esta planta dio algo azul que se puso en un biberón. Más algo rojo. Algo rosa. Y se lo dieron al niño. Oh. Vale. Ah, mira. Newton la va. No, no, no entiendo. Ah, vale, 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 vale. Bien hecho, Newton. Añade reactivo a Bat. ¿Dónde la puedo poner? Disculpen. Ok. Hace una poción. Perfecto. Ah. Ahora ya soy brujo. Bueno, ah. Yo creo que esta puede tener un poquito de reactiva. Ah, creo que lo puse al revés. Vale. Ahí va el azul. Ok. Y ahora va el rojo. Y vamos a hacer la poción rosa para dársela al niño. Oh, vale, vale, vale. Muy bien. La preparamos. Ok. Sale ahí. Y ahora lo vamos a tener que meter en un biberón. Tengo entendido por algo por el estilo. Necesito un biberón. No se preocupe. Llenamos el biberón. Oye, qué barro, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ey, 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 ey. Nada más se está haciendo brujería. ¿Perdí? ¿Hola? 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 Esa risa. Hola, pinche calvoyito. Ten. Ahora sí te chingué. ¿Qué le está pasando? Mira una llave. ¿Dónde está la llave? Ah, ¿quién la tiene? Quítate la verga, la llave. Gracias. Ok, 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 ok. Vamos a entrar aquí. Ahora sí, vámonos. Ciérrale. Ahí se queda así. Dota, cabrón. Busca la cocina. Vale, vale. La cocina puede estar... Eh, aquí. Hola. Ok, están en la cocina. Mejor la cierro. Cocina. Este es un horno. Busca la cocina. ¡Eh, eh, eh! No, no, no. Me secciona la tula. Espérate, espérate. Entonces sí tiene que estar por acá, ¿no? ¿Y cómo voy a entrar aquí? Entonces de este otro lado. What the fuck? Abre la puerta de la biblioteca. Busca... La cocina. Me está durmiendo ese tipo. Ok, usase de emergencia. Tal vez esto... Ok. Engancha la manija. Perdí lo de buscar la cocina. Disculpen. ¡Oh, y un pollo! Ok, a ver. Tal vez si tomo el pollo. ¿Qué tengo que hacer? No entiendo. ¡Ah! Vale, 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 vale. Aquí está la manija, vale. Ya te entendí. Ya te entendí. Ahora sí creamos la válvula y tenemos que recuperar la llave. Ok, 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 ok. ¿Qué? Pues ya la puse. Ah, me necesita la llave. A tal vez le tengo que volver a dar biberón al niño. ¡Ah! Vale, tengo que poner el niño y le doy un biberón. A ver. ¡Alcánchame la llave! ¿No? ¡Mandamos al niño! ¡Ay! ¡Ruso! ¡Que se haciera! ¡Let's go! ¡Eso es todo, pinche pelón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Abrimos. ¿Siguimos al gatito negro? ¿Vale? Ya no he encontrado gatitos, ¿eh? Ya, ¿dónde se fue el pinche gato negro, güey? Estaba aquí. Ahora está cerrada. ¡Ay! Te juro, ¿eh? Te juro que... El gato negro... ¿Cómo se me pierde? ¿Qué nada? ¿Me subí ahí? ¿What? Encuentra la forma de subir. Necesita energía. A ver, Ben Newton. Por algo te aventó el niño, ¿no? Claro. Newton, ¿quién te dijo que te bajaras, bro? Vale. ¡Soy bárbaro! ¡Soy bárbaro, bro! ¡No, no, 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 no! ¡Eso! ¡Soy una cosa bárbaranita! ¡Escoge el código de la puerta! ¡Pfff! ¡Madre! ¿Todavía hay que buscar un código, bro? Ok, ¿ocupas una vela? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí te va, ahí te va, Newton. ¿Vale? Ah, no, les juro que está complicadito esta parte, ¿eh? Aquí está el segundo. Ah, y las partes de arriba y otros. Vale. ¿Y cómo vas a ver en qué orden? A ver, esto es como una ancla, ¿vale? Y un cuadrado, a ver. Ok, entonces, este tiene que ser... Ok, vale. Tiene que ser este cuadrado. ¿Y es ese? Ah, para eso era la escalera que se moviera, hermano. Vale. ¡Ay, jueguito, eh! ¡Ay, jueguito! Este es un círculo y un cuadrado adentro, ¿vale? Círculo y cuadrado adentro. Círculo, cuadrado adentro. Y, ok. Triángulo doble raya. Perfecto. Ok, y... ¡Ay, lo moví! ¡Ay, si era ya! ¡Perfecto! Pensé que me había equivocado. ¿Dónde ha ido? ¡Ay! No, es que te digo. Terminas una cosa y empiezan los demás, ¿sabes? O sea... ¡Wow! ¡Wow! Dejen, Tomo, un trago porque... ¡Wow! Eso no me dio miedo, gente, la verdad. Hay cosas que sí me está dando miedo. No se los voy a negar. Descubre los secretos de la fotografía. Ok. Sin carrete, ¿vale? ¡Uy! Esto de aquí me da cosa, ¿eh? Proyector. Aquí está el carrete, ¿vale? Mete el carrete. Y ahora sí vamos a poder tomar una foto, ¿vale? ¡Fotico! Vale. Revelar la foto. Ahí vamos al agüita. Ahí estamos. Ya está, ¿no? Ahí quedan, el otro lado. Perdón, es que nunca he estudiado fotografía. Revelar el carrete, pues. Ah, es que lo estaba haciendo del ladito. ¡Qué pendejo! Ok. Mete el carrete en el proyector. Ahora sí. Ah, vale, 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 vale. Que estaba brincando un paso. ¿Qué carajos? ¡Ay, qué bonita foto! Mira, ahí no te ves tan culero. Mete el carrete en el proyector. Perfecto. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No entiendo. ¿Por qué se está poniendo...? Haz más fotos. Sin carrete. ¿Otra vez? ¿Qué le pasó a mi carrete? Ah, ¿es uno por uno o qué? La habitación no está bastante oscura. Ah, la habitación no está muy oscura. Vale, le cierro. Y ahora sí. Ah, 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 ah. Todo una obra de arte esto de estar, este... Haciendo imágenes, ¿eh? No está cerrada la puerta, hermano. Jodido yo, ¿no? Perdonen. Llevo ya como tres horas jugándolo, entonces... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, cada vez va a ir rompiendo cosas el niño, vale. Todo lo contrario lo hace la cámara. Si está bonito y le tomo foto lo va a hacer feo. Entonces, si yo tomo una foto con algo roto, lo repara. Por un carajo. Por un carajo. Neta, neta. En cero. ¡Wow! ¡Qué nivel de juego, eh! ¡Qué nivel de juego! No, no te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Viene. Y lo va a reparar. Si es eso. Que se fumaron los creadores de este juego, eh. Te lo juro. ¡Wow! Cosecha el agente reactivo, vale. Puede estar muerto. Vale, entonces... Agarramos el cartucho, lo ponemos, le tomamos una foto y lo hace bonito. Lo revive. ¡Qué bárbaro! ¡Qué juego, eh! Te juro que qué juego. No había entendido, eh. No lo había entendido. No lo había entendido. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué originalidad de juego, eh! ¡Wow! Vale. ¡Ay, cabrón! ¡Pendejo! ¡Dale, Newton! ¡Qué bárbaro! ¡Qué juego! ¡Qué juego, neta! Te lo juro. Muy bien. Prepara la siguiente poción. Añade reactivo bat. Vale, 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 vale. Ok. Muy bien. Llena el caldero. Vale. Ahora le vamos a dar una poción diferente al niño, ¿no? Descubre la receta de la poción correcta. ¡Ah! Verde con rojo. A ver. Hace diferentes cosas. Entonces es verde con rojo. A ver. Para que se haga pesado. Ok, ok, ok. Ahora vamos a preparar. ¡Ay, no! No, no, no. ¡Qué juego, gente, eh! Se los juro. ¡Qué juego! ¿Vale? ¿Se va a hacer esto? ¡Ten niño! ¡Ay, se hizo gordo! ¡Se hizo... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! ¡Se hizo gordo! Ok, vamos a seguir a Newton. ¡Ah! Vale. ¡Qué bárbaro! No, no, no. Es que cada vez que juego... Cada vez que sigo jugando... ¡Wow! Ahí, quédate. Le tengo que dar una poción. Se hace gordo y ya puedo avanzar. Es que... ¡Wow! 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 ¡Ay, Dios! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Creo que sí alcanzo, ¿no? Sí, 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 sí. No alcanzo. ¿Cómo quieren que él haga? Si el niño me sigue. Espérate, niño. No te muevas ahí. No te muevas ahí. No te muevas ahí. Eres un pendejo, Rusux. ¡Aventaste la poción! Rapidito. Perfecto. Ponemos aquí al niño. ¡Giérale! Succiónalo, rápido, porque tengo que pasar. ¡Demonios! Encuentro la flor... La flor reactiva. Vale. ¡Dios! Creo que ha de ser esta, ¿no? Se ve muy solilla. No, ha de ser esta, claro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pinche niño! Ya me tiene hasta la madre, te lo juro. Para el bebé. ¡Ay, gente! ¿Qué? ¿Qué gameplay tan complicado, eh? Te lo juro. A ver, bebesito. ¡Párale, cabrón! ¿No era así? Tal vez es en el cañón. Sí, por algo está el cañón. Por algo está el cañón. Vale, ahora va a ir para allá. Dale, te agarro. ¡Al cañón! ¡Tiene que ser el cañón! ¡Tiene que ser el cañón! Sí o sí. ¿Por qué estaría el cañón ahí? ¡Vámonos, niño! ¡Hola, Benji! Ojalá y esto YouTube no lo censure, gente. Ok. Vale, vale, vale. Ok, ahora sí, cultívala. Ahora la tenemos que llevar al reactor. ¡Hola, niño! Yo no te aventé en el cañón. ¡Lo juro! ¡Qué mierda! No quiere que termine el juego. Es que no quiere que termine el juego. ¿Qué ha pasado? Los mundos chocan. Así estaba pasando en la película de Flash, ¿eh? Cabrón. Perdón si los spoileé. Ahora la vas a empezar a desaparecer, cabrón. Ay, pusieron piedritas. Vaya, vaya, Taku, vaya. Quítate. Vamos al reactor. Vale, ahora es rosa con... Está quemada la hoja, gente. Rosa con... Ok, amor. Pero es rosa con... Rosa con azul. Va a ser amarillo. Perfecto. Yo creo que con... A la primera latino, ¿eh? Yo te digo yo que a la primera latino. A la primera sale el niño. A la primera sale el niño. Mira, guáchate. Guáchale. Leti. ¡Qué mierda! ¡No, no, 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 no! Creo que lo hice mal. Ah, no, sí, lo hice bien. Estabiliza la girósfera. Encuentra la forma de subir. ¿Cómo perras voy a subir? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Bárbaro, Newton. ¡Qué buena idea, Newton! Eres tremendo. Eres tremendo, Newton. ¿Te lo había dicho? Eres el mejor. Permiso, ¿no? Ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo. Bueno, un poquito. Tal vez sí, ¿eh? ¡Oh, estamos regresando a la primera party! ¡No, no, no, no! ¡Pérate! ¡Ah! ¿Cómo que quieres jugar ahorita? Busca el chupete. Ah, chupete, chupete, chupete. Ah, el chupete de la cocina. Vale, vale. Ya vengo. Ya vengo. Voy, voy, voy. Voy, 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 voy. Chupete de la cocina. ¿Dónde lo dejé? Acá. ¿Dónde dejé la cocina? ¿Qué iba a decir? ¡Ay! Ni me di cuenta que me iba a asustar. Permisito. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Toma. La chingada, pendejo. Ok. Entonces ahora tenemos que estabilizar esta madre. Vale. ¿Qué, la chingada? Alinea los anillos. ¿Y cómo chingados voy a alinearlos? Yo creo que tenemos que avanzar un poquito, ¿no? Para alinearlos acá. No abrir. Ya estás. Abrimos. ¿Cómo lo abrimos? ¿Cómo vamos a estabilizar los anillos? ¿Esto? Oh, vale, vale, vale. Va primero ese. Después este. Ok. Tienen un cierto tiempo. Primero un anillo. Ah, ok, ok, ok. Primero el anillo de abajo. Perfecto. Perfecto. Ay. Ya no sé qué estoy jugando, ¿eh? No sé qué es este pedo. Ay, ahora viene el vince niño, el chamuco. ¿Qué vas a hacer, cabrón? Toma y chama la estás echando a perder. Hijo de su madre. Ahora está haciendo un anillo negro. Recupera el núcleo. El núcleo, perdón. ¿Núcleo? ¿Nuca? ¿Pérez? ¿González? A ver, parece ser que el único lugar sí es por acá. Vale. Ah, aquí esto es nuevo. Era fácil, entonces. Refuerza la puerta. ¿Con un tope? ¡El tope! ¿Quién chingados en su sano juicio agarra un tope y lo avienta al piso? Ahí está el tope. Ahora sí ya no entras. Escapa con Newton. Dame un empujón. Gracias, Newton. Vámonos. Ok, recupera el núcleo. ¿Cómo carajos voy a recuperar el núcleo? Si el monstruo estaba de este lado. Permiso, eh. Permiso. Ah, que el núcleo estaba acá. Vale. Ay, ¿qué es ese chico? A ver, núcleo, ven. Busca las piezas faltantes en el jardín. Vale, vale. Como para saber, ¿no? Ah, ¿qué? Vale. ¿Qué tal le falta? A ver, se la pongo. Falta otra parte, ¿no? Acá está la otra. Vale, vale, vale. Sí, sí. A ver. Vamos a poner esta aquí. Toma ahí. Ok, facilito, facilito. Facilito, facilito. Sellate. Eso. Devuelve el núcleo a la girósfera. Dáselo, Newton. ¿Qué es, Newton? O como se llame, Newton. O Newton. Perfecto. Ay, no me jodas. Cuando iba a saber que era una persecución. Yo estoy tragando acá un panquecito. Y yo ni he enterado, eh, de que me iba a seguir esa cosa. Dale, Newton. Entonces yo me tengo que ir para la izquierda, vale. Joder, eh. Joder con el juego. Chavalito. Me tomo un sorbito de agua. Sigue Newton. ¿Y dónde está Newton? Ah, vale, vale. Que se fue para arriba. A ver, Newton. Newton está agotado. Vale. ¿Cómo va a poder esto? Perdón. Yo creo que hay este lado, ¿no? Donde no hay barandal. ¿Ahora qué? ¡Eso, Newton! Ay, bien hecho. Ok, lo pongo y se acaba. Dios mío. Se acaba, ¿no? Se acaba. Ya, ya. Se tiene que acabar. Se tiene que acabar. Ay, perdón. El otro está bien emperradísimo, eh. ¡Oh, no, Newton! Se acaba, se acaba. Ok. Ahí ya te agarra. Pela, ya. Ya, ya. Ya, ya. Listo. ¡Oh, no, Newton se me murió! Y veis, se rompió el corazón del último que hizo Newton. Es que... Newton se ha ido, gente. ¡Me lo chamuscaron! Y luego, ¿cómo la... ¿Hola? ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué es eso? ¿Va a abrir ahí, no? Creo que sí. Sí, ahí se mete, ahí se mete. Ahí. Ahí. Vale. Vale, 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 vale. Curiosidad. Y así es como... Hemos creado el multiverso. Yo siempre fui el culpable, gente, del multiverso, del... Del spider-verso, de todo. ¿Fui yo? ¿Fui yo el creador de todo? ¿Qué demonios? Y viene el niño. No, no, otra vez tú. ¡El niño-verso! ¿Todo era planeado? Vale, un carajo. ¿Por qué lo has traído? Bro, era parte del juego. ¿Qué te digo? ¿Qué has hecho? ¿Qué mierda hice? Gracias por jugar. Este no es el final. Nuevos capítulos, secretos, trajes y más. Mientras tanto, mantén tal día con Team Terrible en Twitter. Es importante hacer un poquito de spam. Claro que sí. Y bien, gente, hasta aquí llega el video del capítulo del bebé en amarillo o de Baby in Yellow del... De este del gato, no sé cómo se llama. Bueno, pero pues ahí ya ha terminado el juego. Hasta el momento ya nos dijeron que van a haber próximas actualizaciones. Para que estén al pendiente de que yo voy a estar ahí para sacar nuevos episodios. Así que, bien al pendiente, ¿eh? Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ninguno de mis videos. Y dejar su pedazo de like que me ayuda muchísimo. Y los veo en un próximo episodio. ¡Cuao!